En una carta que decía, oye Jacob, tu hermano Esaú viene a buscarte. Él sabía que Esaú no venía a comer arroz con gandules, pernil y a tomarse un vaso de mafí. Él sabía que Esaú no venía a comer mangúz, salchichón y queso blanco en la mesa con su familia. Él sabía que Esaú venía a matarlo porque desde que Esaú fue engañado, si usted conoce la Biblia, usted sabe que Esaú decía un día de estos, yo voy a matar a mi hermano, pero tengo que esperar que mi papá se muera para no traerle más luto a la familia. Oye, cuando venía Esaú, que le dijeron a Jacob, que era tan listo, pastora. Lo que hizo fue, dijo, le voy a mandar un par de regalitos para calmarle. La gente piensa que con regalos se calma la cosa. El marido malo maltrata a la mujer y de momento con otro regalito quiere contentarle. El hijo malo quiere contentarle a la mamá con su regalito. Y en la vida a veces las cosas no se resuelven con regalos, las cosas se resuelven con buena actitud. Hay mamás que quisieran no una lavadora, no una nevera, no un automóvil, no una casa, sino más bien que los hijos le den paz, seguridad y tranquilidad. Hay mamás que lo que quieren es que el hijo venga al culto, el día de las madres y que venga a los servicios, adorarle a Dios con ellas. Y a veces nosotros pensamos que con regalos se resuelve todo. Jacob dijo, yo le mando un par de regalitos, le mando unas cuantas comitivas con regalos y lo voy calmando. Lo que no sabía Jacob es que los regalos no calman a nadie. Oiga, el problema sigue siendo el mismo. A veces decimos, I'm sorry, y el I'm sorry está bien. Y a veces decimos, perdona, pero el daño establecido no hay quien lo resuelva. Usted no ve que los blancos son expertos en utilizar la palabra I'm sorry. Son tan expertos que ellos matan a 20 en un mall y después cuando estén en el día de juicio dicen, I'm sorry. Y todo lo resuelve con un I'm sorry, excuse me, en la vida. Usted tiene que entender que a veces uno hace un daño, un daño que no se puede borrar, unas heridas que no son fáciles de sanar. A veces en la vida usted no resuelve el problema regalando, más bien se resuelve cambiando la actitud. Alabado Dios. Jacob dijo, pues yo lo calmo, pero Jacob seguía de camino. Es como, es aún seguía de camino. Pues como Jacob era tan listo. Jacob dijo, yo voy a dividir mi campamento en dos. Y yo voy a dividir mis propiedades en dos, no sea que esa U ataque una parte, la otra parte se salve. O sea, era tan y tan listo que aún mandando regalos decía, si no me funcionan los regalos, yo tengo un plan de escape. Gente que siempre tiene un plan de escape. Un día el plan de escape te va a fallar. Un día el plan de escape no te va a funcionar. Un día lo que tú piensas que va a trabajar no te va a trabajar y te vas a buscar un tremendo lío y vas a tener que enfrentar a ese enemigo que te anda buscando. Allí estaba Jacob, planificado. Pues ¿saben lo que dice la Biblia? Que él dividió el campamento. Se quedó solo en un lugar que se llama el Valle de Yabón. En el Valle de Yabón que él dijo, yo tengo que enfrentarme con Dios. Yo tengo que cambiar de nivel. Llega un día que tú tienes que reconocer que tu vida tiene que cambiar. Amén. Hasta que tú no reconozcas que tienes que cambiar. Hasta que tú no reconozcas que tienes que subir un nuevo nivel, tú estás perdiendo el tiempo. Hasta que tú no reconozcas que hay necesidad de un cambio en tu vida, tú no vas a llegar a nada. Cuando la gente va a los alcohólicos anónimos, los primeros que le dicen en ese centro de rehabilitación es, usted es un alcohólico. Hasta que la gente no reconoce que es alcohólico, no puede trabajar con él. Hasta que usted no reconozca que es pecador, Dios no puede trabajar en su vida. Hasta que usted no reconozca que le ha fallado a Dios, Dios no puede trabajar en su vida. Hasta que usted no reconozca que usted es débil, Dios no se puede glorificar como el Dios de fortaleza. Hasta que usted no reconozca que sin Dios nada usted puede alcanzar, usted va a seguir con el mismo problema en la vida. Hay que reconocer que estamos en un tremendo y serio apuro para que Dios se pueda mover. Hay que subir de nivel. Y allí estaba el individuo, solito. Para tú subir de nivel, tienes que estar solo. Los niveles no se alcanzan en grupo, los niveles se alcanzan solos. Tú quieres ser un hombre de oración, una mujer de oración, tienes que empezar solo. Porque no a todo el mundo le gusta orar. Tú quieres ser fiel al Señor, tienes que empezar solo. Uno no puede ser fiel a Dios con la gente, ni con la familia. Había un coro en los años 70 que decía, si papá no va, ¿qué me impide a mí? Si mi mamá no va, ¿qué me impide a mí camino? Yo voy a Cana. En la vida usted tiene que olvidarse de la gente y buscar a Dios solo. En la vida hay que orar solo, ayunar solo, vigilar solo, leer la Biblia solo, caminar con Dios solo. Porque con la gente, con la gente usted no va a llegar a nada. Porque el día que yo le diga, hermana Delia, vamos a orar, a lo mejor ella no puede orar. Y si ella no ora conmigo, yo me desanimo. En la vida usted tiene que buscar a Dios solo. En la vida usted tiene que pagar el precio solo. En la vida usted tiene que decir, yo voy a subir a otro nivel solo. Si los demás no quieren subir, yo voy a subir. Si los demás no quieren que la iglesia crezca, yo voy a hacer que la iglesia crezca. Si los demás no quieren alabar, yo voy a alabar a Dios solo. Si los demás no quieren tocar, yo voy a tocar a Dios solo. Si los demás no quieren asistir al culto, yo voy a asistir al culto solo. Porque yo sé que tengo un compromiso con el Dios del Cielo. Necesitamos subirle al nuevo nivel solos. Además, mira al del lado y dile, tienes que buscar a Dios solo. Tienes que buscar a Dios. Tienes que buscar a Dios. Y uno sin darse cuenta se queda por causa de la gente y por causa de los demás. Por eso el coro decía, si mi mamá no va, ¿qué me impide a mí? Si mi papá no va, ¿qué me impide a mí? Y mi mamá siempre ha buscado a Dios sola. Ya, mi mamá no hay que decirle que ir para la iglesia ya se va sola. Mi mamá dice, yo tengo un compromiso con Dios. El que tiene un compromiso con Dios se aparta a otro y dice, a mí no me importa. Yo voy a seguirle fiel al Señor. Oh, que aquel no va, eso no me interesa. Yo voy a seguir fiel a Dios. Oh, que aquel no va a venir. Esos problemas de él, mi casa y yo serviremos a Jehová. Ustedes siguen hacer las cosas solas, que Dios se glorifica. Y notemos que solo es que Dios se mueva por causa de los hombres. Moisés subió solo a ver la gloria del Señor. Moisés vio la sal saliendo solo. David fue a pelear, a golear solo. El Josué se quedó solo hasta que vio el ángel de Jehová que le dijo, estoy de tu lado. Uno en la vida tiene que estar solo. Jesús oraba solo. Jesús buscaba a Dios solo. Jesús caminaba con Dios y si los demás no seguían, él hacía todo solo. En la vida hay que hacerlo solo. El día que le tocó morir, murió solo. Y el día que resucitó, resucitó solo también. Porque en la vida tenemos que quedarnos solos. Buscando a Dios con la gente, uno no llega a nada. Oiga, uno se desanima. Usted hizo este retiro, pastora. Y yo sé que gente que levantó la mano hoy no está aquí. Cuando uno ve un poquito de gente, uno ve una cantidad mínima, uno inmediatamente como que se desanima. Y uno dice, ay, bendito. No, no saben qué. Y llegamos los que teníamos que llegar. Y estamos aquí los que tenían que estar. Y los que estamos aquí. Les dijimos a los demás, ustedes se quedan allá. Nosotros vinimos solo a buscar la bendición del Dios del cielo que nos va a visitar en este día. Y no se sienta más si los demás no quieren buscar a Dios. Si la gente no quiere buscar a Dios, no hay problema. Ya yo no me siento más si la gente no busca a Dios. Si no busca a Dios, es problema de ellos. Yo necesito buscar a Dios cada día, mi vida. Yo necesito trabajar para el Señor. Yo necesito predicar el Evangelio. Yo necesito alcanzar el mundo. Nuestros amigos de Facebook, los miles de amigos que tenemos, saben que estamos trabajando para el Señor en tiempo y fuera de tiempo. Y sabes qué, mi oración es que Dios no permita que pase un día sin yo predicar el Evangelio. Porque es que hay tanta bendición trabajando para Dios solo. Que cuando yo miro, digo, Dios mío, gracias por haberme escogido. Y gracias por los testimonios que escucho, que valió la pena darle el viaje, que valió la pena llegar al lugar, que valió la pena ministrarle a la gente. Recuerde que a Dios hay que buscarlo solo. Si usted busca a Dios solo, Dios le va a bendecir. Oiga, se quedó solito. Hasta que tú no te quedas solo, tú no ves la gloria de Dios. Y ahí solito empezó a orar. Es que cuando uno está solo, es que ora de verdad. Pero cuando uno está en grupo, a veces como que no ora bien. Porque si está Dele orando y el hermano orando, yo empiezo a decir amén y me olvido de lo que estoy orando. Sabes que las mejores oraciones yo las he hecho solo. Cuando estoy en el cuartito, eso es lo que dice la Biblia, tú encierrarte solo. Inclama a tu Dios en secreto y el Dios que te escucha en secreto, te recompensa el público. Porque a veces yo puedo estar orando con cinco o seis hermanos. Que ahí están los hermanos orando. Y no digo que el culto de oración no es bueno. Sí, es poderoso. Porque unimos fuerza para aclamar al Señor. Pero la verdad es que usted no puede estar clamando a Dios en tantos grupos. Porque a veces cuando uno está clamando y está escuchando al otro, uno se olvida de lo que está pidiendo para prestar la atención a la oración del otro. Y cuando está la hermana diciendo que tengo problemas con el marido, que se enamoré de la vecina, uno está en un mundo, que es chévere de mi interés, del chismecito, en medio de la oración, en la vida. Hay que clamarle en la vida, hay que pedirle en la vida, hay que quedarse solo y de vez en cuando decirle, Dios, ya, yo no puedo. Yo tengo que clamar a ti. Cuando usted empieza a llorar a Dios solito, la cosa se pone buena. Allí estaba Jacob orando solo. De momento, Jacob que sabía que tenía que entrar a otro nivel, le pide a Dios un cambio. Cuando usted lleva toda la vida corriendo y toda la vida huyendo, hay un día que usted tiene que decir, yo tengo que cambiar. Yo tengo que olvidarme de tanta correda y yo tengo que enfrentar la situación. Y Jacob dijo, Señor, tú me tienes que cambiar en el día de hoy. Ya yo no quiero seguir siendo así. Ya yo no quiero ser de esta manera. Ya yo no quiero hablar de esta forma. Ya yo no quiero comportarme de esta manera. Ya yo no quiero vivir en esta forma. Yo necesito un cambio en el día de hoy. Yo tengo que subir un nuevo nivel. ¿Qué nivel tú quieres en tu vida? Te pregunto en esta tarde. En esta manera. ¿Qué sueño tú tienes en este día? ¿Qué tú deseas? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? ¿Qué es lo que tú deseas hacer con tu vida? ¿Cuáles son tus planes? ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que tú piensas hacer para que Dios se glorifique en tu corazón? Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. ¿Será que el año 2010 o el 2011 van a ser iguales para ti? ¿O tú quieres que el año 2011 sea un año de bendición? Que sea el año de meternos con Dios, de ver el avivamiento. Que sea el año de experimentar la unción, de ver las puertas abiertas. Que sea el año del crecimiento en la iglesia. ¿Qué es lo que estamos? ¿Qué es lo que vamos a cruzar con tu corazón? Que todo el tiempo. Para que Dios multiplique en la congregación. Para hacerle eso tenemos que quedar nosotros Tienes que tener el deseo de ser No un cristiano del montón Sino el cristiano que haga la diferencia Hay iglesias que hay mucha gente Por todo son del montón Pero hay iglesias que tienen poca gente Toda la gente que está Son de calidad haciendo lo que tienen que hacer Te pregunto yo a ti en este día ¿Tú te sientes bien en el nivel que estás? ¿Te sientes bien en la forma en que vives? ¿Te sientes bien en la experiencia que has tenido con Dios? ¿O tú te atreves a decir como dijo Moisés Yo quiero ver más de tu gloria Y no me muevo hasta que tú me la muevas ¿Cuándo es que tú vas a tomar una decisión De decir bueno si me muero que me muera Como dijo este Cuando tú vas a tomar la decisión De esa gran mensaje a vernego Aunque los demás adoren Nosotros no vamos a adorar Y aunque Dios no nos libre con todo y eso A nadie más adoramos sino a nuestro Dios Cuando tú tienes una experiencia de otro nivel Tú haces lo que los demás no hacen No fue lo que hizo David David llegó y mientras todo el mundo estaba llorando Como gigante salía Por 80 veces 40 días Día y mañana Día y tarde Mañana y tarde David dijo Pues no hay problema Yo voy y lo peleo El que tiene una experiencia con Dios de otro nivel Dice Ustedes lo llaman gigante Yo lo llamo incircunciso Ustedes lo llaman gigante Yo lo llamo vencido Ustedes lo llaman gigante Yo lo llamo uno que ha provocado a ir a A Jehová el Dios de los escuadrones de Israel Y si no hay más nadie para pelearlo Yo voy y lo peleo Porque yo he subido de nivel Yo tuve el nivel del león Yo tuve el nivel del oso Y ahora voy a tener el nivel del gigante Con la ayuda y el poder de Dios Oye hermanos Adóptense que no sonidos En medio de su oración aparece un ángel Cuando el ángel aparece Me imagino traer un mensajito a Jacob Jacob lo vio y dijo Esta oportunidad yo no la pierdo Me imagino que el ángel hablándole No porque Dios me manda a decirte Y Jacob diciéndole Acércate un poquito aquí Que no te escucho bien Porque estoy medio viejito Cuando el ángel se le acercó bastante Agarró el ángel por el cuello Y empieza la pelea Hermano no piense que eso fue Un golpecito bien y un golpecito más La Biblia dice que empezaron a pelear Y eso era tiempo pasando Y tiempo pasando O sea que Jacob empieza a pelear con él Y cada vez que el ángel se rima Lo jalaba por las alas Y le decía tú te quedas aquí conmigo Porque de aquí tú no te vas Hasta que no me bendices Imagínense una pelea Imagínense una pelea El ángel dándole y Jacob dándole también El ángel peleando y Jacob peleando con él El ángel suéltame y él decía Yo no te suelto hasta que no me bendiga Yo vine simplemente a dar un mensaje No me importa si puedo dar un mensaje o no De aquí tú no te vas hasta que no me bendiga Imagínense que el ángel no podía con él Que el ángel tuvo que utilizar el poder de ángel Para defenderse Imagínense que el ángel le dijo al Señor Señor esto se está poniendo color de hormiga brava Esta pelea está más fuerte de lo que yo me imaginaba Yo pensaba que el viejito este Yo me lo ganaba en cinco minutos Y llevamos seis horas aquí peleando Y el tipo no me suelta ¿Qué puedo hacer? Y Dios le dijo haz lo que te dé la gana Y tocó el encaje del muslo Le dislocó la cadera Oiga y me imagino que el ángel dijo Con esa cadera dislocada El que nunca ha sufrido un dislocamiento No sabe de lo que yo hago Cuando se cae la quijada Cuando se sale un brazo Cuando se sale una pierna de sitio Cuando hay una fractura Y el médico la tiene que acomodarla Mira ve un carro me fracturó la pierna Y yo veo que me dolió más Acomodar el hueso que el golpe que me dio la camioneta Que el pie estaba así moviéndose lado a lado Y el médico dijo déjame ver donde lo acomodo Cuidado Y cuando lo acomodó Oiga hermano yo que nunca he hablado malas palabras Me dieron ganas de utilizarla Todas las del vocabulario Oiga yo ahí sufriendo Le decía Dios mío Ayúdame, ayúdame Con este dolor Imagínese a Jacob Con la cadera dislocada Una cadera dislocada Quiere decir que él caminaba con un pie Y el otro lo iba arrastrando Así es Oiga la pierna arrastrada Y Jacob miró al ángel Y le dijo Si tú te crees Que dislocándome la cadera Me vas a detener Te equivocaste Porque aunque sea con las uñas y los dientes Yo te voy a morder Y te voy a arruñar Y de aquí tú no te vas Hasta que tú me bendigas Porque yo necesito Entrar en un nuevo nivel Con el Dios de los cielos Necesito un nuevo nivel Y de aquí no te vas Y yo me imagino Esa pierna de Jacob Sacudiendo ese comporto Porque cuando está dislocada Esa pierna completa se mueve Y ese dolor inmenso Pero Jacob diciendo De aquí tú no te vas Hasta que no me bendiga Y cuando el ángel vio Que estaba amaneciendo Le dijo Raya el alba Está madrugando El sol está apareciendo Tú me tienes que soltar Porque yo no quiero Que la gente vea A un hombre Dándole una pela a un ángel Yo no quiero Que este bochinche La gente se entere Así que es hora Que me suelte Y Jacob lo miró Y le dijo No te voy a soltar Hasta que Dios no me bendiga Y el ángel le pregunta ¿Cómo tú te llamas? Y dijo Me llamo Jacob Tramposo Usurpador Listo Pillo Sinvergüenza Malcriado Me llamo Todo lo malo Y el ángel lo miró Y le dijo Pues suelta Que ahora yo te voy a bendecir Hasta hoy Te llamaste El sinvergüenza Hasta hoy Te llamaste El usurpador Hasta hoy Te llamaste El listo Hasta hoy Te llamaste El malcriado Desde hoy Te vas a llamar Desde ahora mismo Te vas a llamar Príncipe de Dios Soy Rey Cuando tú entres A un nuevo nivel La gente te cambia el nombre Antes te llamaban El sinvergüenza De la iglesia Ahora te llaman El unido Antes te llamaban El débil Ahora te llaman El ministro Antes te llamaban El que no El que no